La necesidad de independizarse y estabilizarse económicamente son algunas de las razones del por qué el emprendimiento es importante. En la sociedad actual se ha encontrado la necesidad de emprender debido a que muchos se han quedado en el desempleo. Iniciar un nuevo proyecto emprendedor y mantenerlo y sobre todo que sea sustentable garantiza el crecimiento económico no solo de tu familia sino también de la comunidad que te rodea. En el caso de las mujeres, ellas abarcan bastante lo que es el área textil, el desarrollo de alimentos, nuevos productos comestibles, prendas, calzados. Es un mercado bastante amplio y que tiene bastante aceptación no solo en el área nacional sino que también en el área internacional. Una de las causas principales por las que el emprendimiento se aparece es por la falta de orientación en áreas administrativas, saber manejar los recursos, los costos, saber cómo se maneja un emprendimiento, cómo darle promoción y sobre todo el financiamiento de capital para poder dinamizar estos emprendimientos. Los que piensan crear un emprendimiento deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Primeramente fomentar lo que es el espíritu emprendedor. Emprender lo que es un nuevo proyecto requiere de actitudes tanto del área educativa como del área de desarrollo personal. Entonces es muy importante que las personas empiecen a tomar ciertas actitudes que lo lleven a poder tener la iniciativa de crear un proyecto emprendedor sin miedo, con toda la plena confianza de que ya sea de que presente problemas los sepa superar en el trayecto. Noticias 12 Darlen Tellez